Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión con la revisión de este personaje justo que me tocó en la pantalla de inicio Vamos a ver su equipación Así que sean bienvenidos, pónganse como se presta revisión The Grito, The Scream Personaje que es un supervillano, clase humano Mujer, que tenemos la capacidad de ignorar esquiva 10% Tenemos aumento de la clase contra superhéroes Y aumento en el ataque físico Así que sería buena opción ir contra personajes de jefes mundiales Que sean héroes, en este caso podemos ir contra A ver contra quien podemos ir Hay que fijarnos entre cable Y creo que era entre cable y apocalipsis creo Porque son inmunes O me tendría que fijar Bruja Escalata Ahora nos vamos a fijar, vamos a ir con algunos de esos jefes mundiales Ya que si nos vamos contra la orden negra, un supervillano Contra un supervillano es medio, como que queda eh Se puede probar, obviamente si Pero sería más beneficioso para el personaje probarlo contra un héroe Así que bueno, están ellos y vamos a darle a ellos Tenemos elevado solamente el daño crítico Concentración, todo el resto Solamente ignorar defensa, le falta bastante Le recarga, casi ahí estamos Sinurus, habilidades Ahí estamos así Tipo Tampoco porque todavía no se desbloquea el potencial Tenemos la bonificación de conjunto Los ISO 8 Tenemos con fuerza de gol cabreado Ahí tenemos ataque físico Todos los ataques 3 de ataque físico y esquiva Y tenemos un equipo personalizado De daño crítico Con 32,5% de daño Y 140% de aumento En los ataques Tenemos también Se aplica tiro, resisto y trompa Realmente este personaje todavía no le sacan uniforme No sé si le saquen en un futuro Bueno, vamos a ver mis cromos Antes de continuar Así ya queda todo ya completillo Tenemos el Avengers Origins Con ataque energía y no hora de defensa Y todas esas estadísticas Que serían las mejores Esquivas de daño crítico Y todos los ataques Lo único Mario que me salió Fue resiste veneno Con una cualidad de 5 Por eso tenemos 9,5 Si tuviéramos 6 Sería 10% Y lo que sería 7 Nos da 11% Bueno, seguimos con el siguiente Que es un cromo Que se consigue por el traje de Thor Ragnarok Subiendo lo heroico Bueno, así lo conseguí Tenemos fijo ataque energía y no hora de defensa Tiempo de recarga Y todos los ataques Índice de recuperación y resiste rayo Son una caca Hay que decir la verdad Pero bueno, ayuda un poquito Índice de recuperación Para que se recupere apenas un poquito más El personaje que tenga recuperación Este personaje No lo tiene Así que F Por eso Y ya vamos a ver un poco de sus habilidades A realizar para ver la rotación perfecta Y ahí vamos a Bueno Tengo lo que sería Con una estrella Podemos decir Una sola estrella Que sería así Sería la primera estrella Y aquí bueno Tenemos el resto Que nos falta bastante Que pide 5 cromos míticos Y nada más Para subir Y otra cosita más Que es así creo Si te pido 800 de estos De estos Y 800 de estos materiales Si Deben aumentarme Aumenta de concentración Aumenta de concentración 5% Aumenta de daño Por población adicional Hipotenciador De todas las resistencias Y bueno Ahí ven todo De 3 o 6 estrellas Sería en eso Lo que puede salirle Después se puede ir a una guía Tranquilamente Van a una guía Se van a ir así Y ven Si tienen dudas De esto Si No sé Nombres de habilidades O de objetos No podemos ir Equipo Vamos a No Esto no Crecimiento de personajes Maestría Equipo Equipo de cromo comics A ver si lo encontramos Fortaleza más Mejora cromos comics Creación de cromos comics Ahí tenemos Los cromos premium Se pueden crear Con 5 cromos míticos Y un cubo De creación de cromo Los cromos premium Se pueden crear Hasta nivel 6 Las nuevas estadísticas El color de las camionadas Siguiente rojo Azul Verde Se conseguirán Estadísticas adicionales Aumenta el rango De equipo personalizado Así que sería bueno Esto Ahí tenemos Todos los materiales Pueden ir viendo En el glosario De objetos Si Pueden ir ahí Guiándose Bueno Vamos a fijaros La secuencia La rotación De habilidades Tenemos la 1 Que tiene Inflige daño Por sangrado Cada uno Elimina elasticidad No serviría Para nada Prácticamente Tenemos aquí Reducción de todas Las defensas Podríamos empezar Con este Para reducir La defensa De los personajes Se aplica a ti Protege 4 impactos Nos vamos con 4 Aumenta todos los ataques Sería lo ideal Para De aumento De todos los ataques Y se defensa El 50% Así que sería buena Rotación Bueno, bueno, bueno Continuamos Ah, un error Un error Bueno, entonces Era usar 3 Por el tema De reducción De las defensas Y ignora inmunidad Acomunidad Hasta el 50% Y usamos la 4 Porque tiene un aumento De los ataques De 50% Y todas las velocidades Eso nos va a ayudar Bastante Y después Hacemos la 5 Pam Y bueno Sería una rotación Después de 2 1 2 1 Nada más Para meterla Porque esto No afecta Nada En sí Al daño Solamente son para Mientras esperamos La rotación De 3 4 5 Con eso Yo creo Que van a explotar Bueno Ella tiene una pasiva Se aplica a ti Aumenta la probabilidad De crítico En 20% Y aumento De daño En crítico En 25% Su liderazgo Es una caca Es una caca Su tier 2 Solamente se aplica Para ella Yo aumento De 35% En toda la probabilidad De crítico Y el daño En la habilidad Aumenta en 45% Y el adicional En 35% Bueno Vamos a ver Contra que jefe Podemos probarlo Vamos a ver Vamos a darle Vamos a ver Juntó hoy toca a él Vamos a ver Si es inmune Vamos a darle Una fase 20 Porque bueno Es un personaje Tier 2 Nada más Tampoco quiero exigirle Tanto al personaje Para ver Cuanto tiempo tarda Y todo eso Justo aquí tenemos Un buen equipo Faltaría nada más Sacarle a él Y vamos a ponerle Combate Vamos a ver Vamos a ir probando Porque La gente Es referente Esfera de energía Que congelará al instante Todo lo que toca Esfera oscura Que envuelve la oscuridad Aquí en la mira Vamos a probarlo Contra él A ver Que hace el wey Es bastante complicado Hay que decirlo Aumento del 50% Del ataque físico Y aparte Él tiene una pasiva Que se aplica a todos los aliados 10% Aumento de probabilidad De recuperación Y no más que nada Esto me importa Aumento del 80% En toda la probabilidad Crítico Y todo el daño Se reduce Me va a ayudar bastante Eso Y vamos a poner así Si bien puedo ponerle Abominación Y otros personajes Pero prefiero poner eso Vamos a poner Arcillos curativos Y tendría que Mandarle La esquiva A ver si encuentro A los esquivaderos Los esquiveles A ver Que serían Vigo negra Son Pajaro Mockingbird Pajaro burlón Y todos Y todos A ver si Por aquí Tienen que andar Llegarlos Wey Dale Wey Aquí estás Vamos a poner así Más Bueno Vamos a ver Los mejores Así nomás Vamos a darle Para que vean Que solamente Nos sirven Estos personajes Para ignorar La esquiva 20% Porque bueno Él sería Como Corvus Clay En jefes mundiales Definitivos ¿Sí? Sería como Corvus Clay Vamos a ver Qué tanto daño Hace este personaje Y vamos a darle Con todo Tiene solamente El aumento Habría que agarrar Ese aumento En la 4 En la 5 Esperemos De 140 A veces es complicado Porque bueno A no ser Un set de energía O una cosa así O uno de ira Por ejemplo Que estoy acostumbrado Mucho a esa ira No más que me quiera Hacer el pro Pero Entonces como que Hay que hacer Perfecta la rotación Si no le va a valer Ponemos el gritito 3 4 Y ahí le damos A 5 Buenísimo Vieron esto Muy bueno La verdad Un daño Pero wow Y más Hacer villano Corrimos un poco Aquí Eso sí Quick Sirve Te agarra Mamita Mamita Vamos a cambiar Un poquito De personaje Para que no nos mate Para que deje De hacer Boludeces Tranquilízate Viejo Hacemos el grito No me congelés Hacemos así 3 4 Y le mandamos A 5 Y listo Un minuto Un segundo En la fase 20 Contra el quicksilver Vieron que es bastante jodido Por eso lo pude pasar Muy buena La verdad Muy buena Pero Vieron que es muy blandita Vamos a probar Igual Pero con Corvus Ley Pero bueno Al ser Un héroe Porque es un héroe Por más que esté Como aquí Para derrotar Es un héroe Entonces hacemos Daño aumentado Vamos a seguir con Corvus Una fase 30 A ver quién sale Ah sí Perfecto Perfecto Cierto que recién estaba Haciendo unas pruebitas Igualito A darle a Corvus Con 3 4 5 Una bestialidad Mask para jefe Para tierras sombras La estuve usando En esta semana En tierras sombras Cuando hice los directos Entonces no la puedo usar En mi cuenta F Por eso Pero bueno Ya después del reinicio Mañana jueves Voy a estar probándola Voy a estar probándola Bueno Tenía que haber puesto A bestia Para que fuera igual Pero Vamos a probar Ok Buenísimo Vamos a correr Un poquito Porque aquí Se pone loquito La madre que lo parió Vamos a correr Un poquito Un poquito Vamos a recuperar Un poquito De vida Entonces hacemos 3, 4 y la 5 Buenísimo No 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 me complica bastante es bastante la verdad aumento del 50% del daño la veo como muchísimo buenísimo vamos a recuperar vida por todos lados así que vamos y ya está en menos un minuto ya se bajó la primera fase aquí se vuelve mal así que hay que estar pura estrategia, puros movimientos vamos a cambiar, vamos a quitar esto cambiamos hacemos 3, 4 y la 5 bueno la corte un poco ahí ahí tenemos 2 minutos 15 segundos muy bueno el daño la verdad para una fase 30 un personaje que está solamente a nivel que vemos que está a nivel 60 tier 2 que no tiene prácticamente equipación pero bueno esa secuencia de 3, 5, 4 es una bestialidad la verdad una bestialidad así que bueno chicos lo dejo aquí una revisión cortita ahí con unos fails que se ve que se me achica que se me agranda no sé por qué le pasa tanto el emulador a este pero bueno espero que le haya gustado y que se decidan a subirla un personaje que va a ser muy bueno para lo que sería tierra de sombras y para hacer unas fases bajas y bueno si al subir a nivel 70 la equipan bien se puede hacer unas fases 40 50 tranquilamente para mí así que nos estamos viendo bendiciones chau chau no olviden de pasarse por los últimos videos que están aquí al costado y por en el medio suscribirse que tengan un día mamadísimo chau chau